amiguitos amiguitos de las redes sociales palomeras hay un canalito de esos de youtube que está dando lecciones palomeras del valenciano lo sepáis todos pero ese canalito no caza los palomos con escopeta los cazas con gomillas de esas de atarle las patas a los pollos lo sepáis todos que caza los palomos con gomillas de atarle las patas a los pollos con gomillas de atarle las patas a los pollos de las patas a los pollos